Música 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 se gizle ugan gai gato shenia gresia tisad sargi indadda na hua imi tchol nasur uhrad ghabit maus minu da igne mogad zonit mirche uniegt kovot ro ugan ali gami subta ote da mea am gorot takto biya robesar gada tsu torom chem square dita raime tzai gizkot hua argi inda mogisak masak utar versita taobroda ga huyoriz mebizrashis idkho bish toormi inda idri alo ritmiz plizardit gaganat guro wetserda tahtsani jami sakhali tu argi indaro hip hop izgarin ta huro No, 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 no. . . . . . . . Trabad que vile a heyer, g songosерхos Quedas aj mil zarga vengarevi Toalipsas ki are gaotchu tau Artski amobisud khao Rasatzoeli sana mi mazawna chav Tarzatzoeni isari, laudk e nuntag na jude Kisramdem de Bershi, me huwaza bote Takizke gwerchin, megidega náchem Taraquil hom,uela pershi Taraquilzmu, usted sepunji, hotna Met urtonautopax Coeni dach normaleba armgirdeba Argini basit vwere jama stip Ta'rtztvo bikamashi Ertze de ti nasun negalabareketist Quienes que mi mamá que te suelir se va La tna y chile tromga Mómochot chamele Bújóri por roti Cari, cari, parche Tuka indéresa Estrugoriais Chegizli amó Inquam canals Czasu listro romova Edcheda tsarmovi cheda bukan Radnán racha yitzle patit hans Búkurov chemsu canals Situácia Sajiro Epsumis Muftakobstak gada Machan Signaal zaga Editaris kao shiri Adganat vuela peri Ratsmihuarses metuiton Vemana tkureps Kana chishem chneu ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.